Para esta práctica de laboratorio de introducción a la programación y computación 2, vamos a repasar contenidos relacionados a listas. Vamos a utilizar listas junto con la interfaz gráfica para posteriormente poder conectarnos a las bases de datos. En este caso, en el laboratorio vamos a utilizar MySQL para poder extraer información desde MySQL, almacenarla en la memoria RAM y poder manipularla para mostrarla a nuestros usuarios por medio de las interfaces gráficas que hemos estado trabajando en prácticas anteriores. Para hacer este repaso, voy a crear un nuevo proyecto acá en admins. Voy a utilizar un proyecto del tipo de Java con Maven. Voy a llamarle práctica 3. Y en este caso únicamente voy a crear un paquete adicional, el que llamaré modelo. En el paquete principal voy a crear un nuevo Java Main Class con el mismo nombre que el proyecto, práctica 3. Y acá es en donde voy a trabajar en el Main para hacer algunos ejemplos de listas. El tipo específico de lista que voy a utilizar se llama LinkedList o lista enlazada. Vamos a necesitar un import desde java.util.linklist. Hay algunas otras versiones de listas, así que cuando se trabaje únicamente el tipo list hay que tener cuidado de ver que sea de java.util porque existen otras versiones de listas que son para interfaces gráficas como awt. Entonces, una característica que tienen las listas es que se puede trabajar con genéricos. Se puede colocar este menor que y mayor que, que le voy a llamar diamante. En medio de él puedo colocar entonces el tipo de cada elemento, el tipo de los elementos que quiero que tenga esta lista. Por ejemplo, quiero que esta sea una lista de elementos string. Luego el nombre de la variable y puedo declarar memoria. No es necesario llenar el diamante del lado derecho porque sería redundante. Desde acá ya es suficiente con esta declaración. Entonces, esta va a ser una lista enlazada de elementos de tipo string. Sí, existen varios otros tipos de listas como las ArrayList que finalmente son implementadas por medio de un arreglo, así que algunas operaciones van a ser más rápidas, pero algunas otras operaciones van a ser más lentas. Las consultas en un ArrayList van a ser más rápidas generalmente, mientras que algunas operaciones de modificación sí van a ser más lentas que el LinkList. En este caso voy a utilizar LinkList que tiene una complejidad lineal en todas sus operaciones. Así que esta es la operación para crear lista. Sin embargo, esta es una lista que está vacía. Es una lista que no tiene ningún elemento. Así que para llenar una lista voy a utilizar el método add. Hay varias versiones. Por ejemplo, el método add en donde le mando el elemento que quiero insertar. Esto lo voy a insertar al final. El elemento, la operación add con dos parámetros donde le mando la posición en que quiero insertar y el elemento. La posición es un índice empezando en cero. Está add all que le puedo pasar como parámetro otra colección de datos y va a insertar los elementos a esta lista. Está la operación add first que es agregar al comienzo de la lista y add last que es agregar al final de la lista. Aunque estas dos operaciones se pueden implementar el mismo resultado desde add con dos parámetros porque si le envío como índice cero equivale a decir insertar al inicio. Mientras que si le envío como índice el tamaño de la lista significaría insertar al final de la lista. En este caso voy a utilizar la versión más sencilla que es solo add y que equivale a insertar este nuevo elemento al final. Entonces voy a utilizar acá un nombre. En este caso corresponde a un lenguaje de programación. voy a repetir esta operación cambiando el valor del elemento que quiero insertar. Sin embargo, en este momento aunque la lista ya tiene elementos del lado de mi interfaz de usuario no voy a poder ver ningún resultado. Así que lo que voy a hacer es recorrer la lista. para poder observar qué elementos están dentro de ella. Hay varias formas para poder hacer recorridos de listas. Quizás la que es más recomendada actualmente es utilizar alguna operación funcional principalmente por el paralelismo que tiene. Sin embargo, en este punto todavía vamos a trabajar con iteraciones. En este caso específico voy a utilizar al ciclo for para hacer las iteraciones. Hay algunas otras formas adicionales además de las operaciones funcionales. Por ejemplo, voy a utilizar itereros. Pero en este caso voy a utilizar una lista. un for. En este caso voy a utilizar un for. Voy a utilizar en primer lugar la versión clásica del for que es desde la sintaxis c. Donde voy a decirle qué índice quiero que inicie. Es decir, desde el comienzo 0 y que llegue hasta size. Es decir, hasta el final de la lista. El tamaño de la lista. Los incrementos van a ser de 0 en adelante. Así que más más para ir incrementando. Ahora lo que voy a hacer es imprimir desde la lista de lenguajes utilizando el método get al que le puedo enviar un parámetro. Se va a llamar getE. Es decir, obtener el yésimo elemento. Entonces, en este punto voy a ejecutar. Voy a marcar cuál es mi clase principal y que se recuerde esta configuración permanentemente. Así que ya se ha ejecutado y acá puedo ver que en la lista están en este orden go, python y bash. Sin embargo, esta forma de recorrido con este for es bastante ineficiente. Principalmente por esta operación get que está acá. La operación get en sí misma tiene una complejidad lineal porque para llegar al elemento yésimo debe recorrer todos los elementos anteriores. Y esta operación se está repitiendo múltiples veces. Así que vamos a estar recorriendo la lista múltiples veces, cada vez yendo un poco más hacia adentro de la lista. Así que existe una versión alternativa del for, al que se le conoce como for mejorado. En donde el resultado es en realidad a simple vista el mismo, pero la forma en que se ha obtenido es distinta y lo hace más eficiente. En el caso del for mejorado, se necesita una variable iteradora que debe corresponder al mismo tipo de los elementos, en este caso string, dos puntos y la lista que se quiera recorrer. Entonces la variable l va a ir tomando el valor de cada uno de los elementos en el orden desde el comienzo hasta el final. Y entonces acá ya sólo imprimiría al elemento por el que estoy iterando actualmente. Entonces la diferencia es que mientras for va a recorrer múltiples veces la lista, esta versión de for lo va a hacer una sola vez. Así que es más eficiente. Y como puede verse acá, el resultado es el mismo. Se ven los mismos datos en el mismo orden, pero es más eficiente internamente el funcionamiento de esta operación que está acá. Acá, Nesbis nos va a sugerir cambiarlo a una operación funcional que va a tener esta forma. Sin embargo, incluso más adelante ustedes van a tratar la programación funcional, así que por el momento nos vamos a quedar con un for, es decir, una operación iterativa. Adicionalmente, de poder agregar datos, crear la lista y agregarle datos, hay algunas otras operaciones como la operación get, obtener datos, que ya trate acá, pero también está la eliminación. Por ejemplo, supongamos que quiero eliminar el elemento que está en la posición 1, sin importar qué elemento es, solo con que esté en esa posición. Así que hago referencia a mi lista, punto, remove y puedo pasarle un íntice. Hay varias otras versiones donde le mando el objeto y eliminaría el objeto, la primera aparición del objeto, sin importar en qué posición esté, pero en este caso quiero eliminar por posición. Así que acá voy a mandar un índice, que es el elemento 1. En base a los elementos que tengo acá, sé que el go es 0, así que python es el elemento 1. Luego de esto, no voy a ver ningún cambio porque no he hecho nada en el programa para que me diga que me imprima los valores, así que voy a tener que repetir el for para recorrer. Luego de haber eliminado, volver a recorrer y verificar que efectivamente se ha eliminado el elemento python en este ejemplo. Entonces acá están las dos versiones del for, imprimiendo tres elementos, mientras que luego únicamente quedan go y bash, significa que python sí se ha eliminado. Entonces para esta operación, voy a marcar acá. Voy a buscar, por ejemplo, en donde se encuentra el elemento bash. Y esta operación, que es index of. Se le envía cuál es el objeto que se desea buscar. Y en el caso que se encuentre el elemento, va a devolver en qué posición se encuentra el elemento. En el caso que el elemento no se encuentre, va a devolver menos 1 como bandera. Voy a bajar este mensaje acá para utilizarlo una sola vez. Y al ejecutarlo, se va a ver que luego de haber hecho la eliminación de python, bash quedó en la posición número 1. Go es 0, bash es 1, así que el elemento bash se encuentra en la posición número 1. Además de esto, pueden hacerse condiciones sobre las operaciones que ya se han trabajado anteriormente. Por ejemplo, voy a reutilizar el for mejorado. Y en este momento, el for mejorado está haciendo la impresión de todos los elementos. Lo está recorriendo a todos. Pero supongamos que quisiera hacer algunas condiciones sobre él. Por ejemplo, que estos lenguajes ya no tuvieran solo la cadena de texto, sino que también tuvieran algunos otros datos asociados, como un tipo. Y entonces quiero hacer la impresión de solo los elementos de cierto tipo. El problema en este punto es que no tengo más datos asociados al lenguaje más que la cadena de texto del nombre. Así que no tengo con qué condicionar este System.out para que solo se imprima bajo ciertas características como el ejemplo del tipo. Así que más que únicamente reutilizar esa parte, voy a tener que utilizar ahora el modelo. En el modelo voy a crear un Java Class. El que le voy a llamar lenguaje. Entonces en lenguaje, voy a crear un foco para este lenguaje. Voy a utilizar un código de tipo entero. Voy a utilizar un nombre, que es el equivalente a lo que ya había estado utilizando anteriormente. Y voy a agregar un tipo. Voy a autogenerar código para constructores. Uno vacío. Luego un constructor con todos los elementos. Voy a generar códigos también para getters y setters. También voy a autogenerar código para equals y hashcode. En el caso que quiera hacer comparaciones, voy a marcar para ambos, para equals y para hashcode, que la variable de interés es código porque representa su llave primaria, que lo identifica de forma única. Entonces en este método, en este caso no voy a sobrescribir el método toString, lo voy a dejar tal cual. Y lo que voy a hacer es, por de pronto comentar este mail que está acá. Y obtener una copia para poderla modificar. Entonces la primera modificación que voy a hacer es que el tipo ya no va a ser string, el tipo va a ser el objeto, mi poco ahora, lenguaje. Así que ahora necesito un import, porque este está en otro paquete. Ya no voy a insertar cadenas de texto simplemente. Ahora lo que tengo que insertar son objetos, lenguaje que voy a crear en este momento. En donde para este lenguaje que está acá, voy a asignarle el código 1 y un tipo. Entonces creo los nuevos objetos, voy a tener que cambiarle algunas variables, por ejemplo. El código, voy a hacer que cada uno tenga su propio código. Y su propio tipo. Si utilizo la versión de for mejorado en este caso, para recorrer los elementos que ya están. Me va a marcar en este momento que los elementos ya no son de tipo string. Así que los elementos ahora son de tipo lenguaje. Pero, en este caso estaría imprimiendo el objeto completo. Y no me interesa imprimir el objeto completo, sino únicamente un atributo en particular. Porque acá me está imprimiendo esta versión del objeto, que no tiene sentido en este caso. Porque no ha sobreescrito el método toString. Pero por el momento no lo necesito. Quiero imprimir el nombre que está dentro de cada uno de esos objetos. Y en este caso puedo ver que ya los ha impreso. Porque ahí están todos los elementos encapsulados. Entonces, esta me está imprimiendo todos los objetos. Si yo quisiera condicionar esto. En el caso que no quiera simplemente tener todos, como es en este caso. Si no únicamente algunos. Por ejemplo, voy a condicionarlo para elementos interpretados. Entonces, lo que debo hacer es utilizar de base el mismo for. Pero, colocar al system.out.print dentro de una condición. Esa condición la voy a utilizar con un if. Y va a ser para todos los lenguajes en donde el tipo sea igual a interpretado. Así como estos que están acá. La igualdad de cadena de texto. Se debe hacer con equals. A diferencia de otros lenguajes. Descripting como Python, PHP. Que si es permitido hacer comparaciones de igualdad de cadena de texto con el operador igual a igual. Acá lo correcto es hacerlo con equals. Entonces, únicamente los lenguajes en donde el tipo sea interpretado van a ser impresos. Y acá se puede ver. Acá están todos los lenguajes. Los cuatro lenguajes. Mientras que en la última versión aparece solo Python y PHP. Que son los únicos que tienen la cadena de texto interpretado en el tipo. Además de esto, pues hay varias operaciones que son útiles. Ahí están las distintas versiones del ad. Está la versión del método clear. Que lo que hace es borrar todos los elementos de la lista. Vaciar la lista. Operación clone. Que lo que hace es sacar una copia de un objeto. Está la operación contains. Que recibe como parámetro un objeto en particular. Y me devuelve true o false. Para saber si existe o no existe dentro de la lista. Está por ejemplo algunas otras versiones de los métodos para insertar y obtener datos. Como estas pick, poll, pop, push. Que puedo tomar una lista. Y por ejemplo si solo utilizo pop para extraer elementos. Y push para insertar elementos. Entonces estoy manipulando la lista como una pila. Entonces así puedo trabajar la lista como si fuera una pila. Como si fuera una cola. Únicamente haciendo cierto tipo de inserciones. O eliminaciones. Existen también las operaciones to array. Que convierten la lista. En este caso una lista enlazada. A un arreglo. Es una operación costosa. Pero en algunos casos puede ser beneficioso. Porque los arreglos son bastante eficientes para la parte de la consulta. Todas estas operaciones que están acá. Las vamos a trabajar posteriormente en conjunto con la interfaz gráfica. Así que una forma común para trabajar esto. Va a ser declarar la lista. Y hacer sus llenados iniciales. Quizás en el constructor. O en alguna función de inicialización. Donde la lista sería una variable global. Y algunas operaciones. Como la operación de vaciar. La operación de insertar algún elemento. Buscar un elemento. O eliminar algún elemento. Van a ser operaciones que vamos a tener que asociar a un evento en particular. Por ejemplo el evento de algún botón. Entonces si la variable de la lista es global. Ha sido reservada memoria en el constructor. O en alguna variable. Algún método de inicialización. Entonces desde estos otros eventos. De botón por ejemplo. Vamos a poder trabajar sobre la misma lista. Insertando elementos. Quizás capturando datos desde la interfaz gráfica. Insertándolos a un objeto. Y posteriormente eso a la lista. Entonces ese va a ser el método que vamos a utilizar. Para trabajar datos que van a venir desde una base de datos. En nuestro caso va a ser MySQL. En la siguiente práctica vamos a trabajar únicamente con MySQL. Y en la siguiente a esa. Entonces ya vamos a unir todas las piezas. Vamos a trabajar la interfaz gráfica de Java. Vamos a trabajar a los datos de MySQL. Y este punto en donde vamos a tomar los datos de MySQL. Para tenerlos en memoria y manipularlos en nuestro programa. Va a ser una lista en nuestro caso. Las instrucciones para la práctica de laboratorio. Se les van a tener que hacer llegar por medio del campus virtual. Vamos a trabajar. 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 Vamos a trabajar.